Sentí que el mundo Se me derrumbaba Que para mí Todo terminaba Sentí que mi alma Entre las sombras se perdía Cuando me dijiste Que no me querías Me di mi sangre Te entregué mi vida Abre tu cuerpo De noche y de día Pelé tus sueños Te cuidé como una reina Y tu cuerpo Truncaste Toda mi alegría Pero no importa Por lo que tuve amarte Me has hecho daño Pero no puedo odiarte Y en el paisaje De mis grandes amores Con tinta roja Pintaré tu nombre Y en el paisaje De mis grandes amores Con tinta roja Pintaré tu nombre Pintaré tu nombre Me derrumbaba Que para mí Todo terminaba Sentí que mi alma Entre las sombras Se perdía Cuando me dijiste Que no me querías Te di mi sangre Te entregué mi vida Amé tu cuerpo De noche y de día Pelé tus sueños Te cuidé Te cuidé como una reina Y tu vuelve Un castel Toda mi alegría Pero no importa Por lo que tuve amarte Me has hecho daño Pero no puedo odiarte Y en el paisaje De mis grandes amores Con tinta roja Pintaré tu nombre Y en el paisaje De mis grandes amores Con tinta roja Pintaré tu nombre 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 Pintaré tu nombre